Sibarita, políglota, empedernido jugador del bridge, Omar Sharif, la leyenda árabe de Hollywood gracias a las películas Lawrence de Arabia o Dr. Chivago, dejó para el cine majestuosas interpretaciones que sin embargo no le alcanzaron para obtener el Oscar. Hay escenas que cimientan la carrera de un actor y la del príncipe beduino Sharif Ali, interpretado en Lawrence de Arabia, es un ejemplo. Hasta filmar este largometraje, Sharif era un éxito de taquilla en Egipto, pero la extensa escena en la que su personaje, envuelto en ropajes negros, surge de las dunas del desierto en su camello, se acerca a la cámara y revela su impactante rostro, lo catapultó de fenómeno local a ícono mundial en 1962. Fue esta la película que más lo acercó al Oscar como mejor actor de reparto y que le mereció el protagónico en otro clásico del cine, Dr. Chivago, clasificada ya como una de las películas que se debe ver antes de morir. Película basada en el libro del mismo nombre, escrita por el premio Nobel de Literatura Boris Pasternak, que narra la gran historia de amor de un médico y poeta enamorado de dos mujeres en medio de la revolución bolchevique de Rusia de 1917. Desde su década gloriosa, los 60, a Sharif lo acompañó una fama de jugador adicto al bridge y de mujeriego dulce. Sobre el juego, del que fue toda una autoridad, escribió libros y perdió fortunas. Solía repetir que el bridge era como un acto amoroso, donde se necesita un buen compañero o una buena mano. Cuatro años después de haber protagonizado a un poeta revolucionario en Rusia, Sharif aceptó el papel para interpretar a otro médico y poeta, ícono de la revolución, pero esta vez en territorio americano, el Che Guevara, llevada al cine en 1969 por Richard Fleischer. Quizá no sea uno de sus papeles más conocidos, la película comienza con la llegada del Che en el 56 a Cuba, muestra los desacuerdos entre los líderes de la revolución desde una perspectiva estadounidense. Se pasea por los años que siguieron a la presidencia de John F. Kennedy y el incidente de Bahía Cochinos, hasta terminar con la muerte del Che en 1967 en Bolivia. El actor más universal de la tierra de los faraones murió a los 83 años en el Cairo, después de padecer un Alzheimer que, según su hijo, nunca le borró su recuerdo de Chivago. Su bigote tupido, sus ojos negros siempre expresivos y la simpatía de un eterno galán dijeron adiós a la película de la vida para pasar al recuerdo eterno de miles de fans para quienes el Dr. Chivago o el Príncipe Ali nunca morirán. ¡Gracias!